Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Meteo Windy, martes 15 de febrero. Vamos a analizar la situación del tiempo en toda la zona de México, Caribe, América Central, Cuba, etc. Y vamos a ver un poquito pues como por una parte el frente frío número 29 poco a poco se va alejando, aunque está un poquito estacionario en la zona sobre todo del este de la península Yucatán, entrada al Caribe por la parte del Golfo. Y luego ya como ya empezamos a ver la tormenta invernal que os comentábamos hace unos días, acompañada o formada por una dana, ahora veremos lo que es esa dana, ese embolsamiento de aire frío que hay en las capas medias y altas de la atmósfera, y que a su vez ya estamos viendo como está generando el frente frío número 30. Mirad, ahora mismo el frente frío número 29 lo vemos aquí, está prácticamente situado en esta posición, este sería el frente frío número 29, que también con la corriente de chorro subtropical genera nubes de inestabilidad en toda la zona del Golfo de México y está bastante estacionario, de tal forma que se espera que durante el día de hoy, sobre todo en la zona de Belice, el sur de Quintana Roo, la zona de Guatemala que da el Caribe y el norte de Honduras, junto con Cuba, sean las zonas donde se produzcan más lluvias en el día de hoy. Ahora lo vamos a ver, también los vientos alisios del Caribe que rolan a componente de norte a sur y chocan contra las costas de Costa Rica y Panamá, sobre todo en la parte occidental, es donde también hoy en Costa Rica se esperan que las lluvias puedan en este caso ser un poquito más importantes. Y luego por otra parte aquí veis la tormenta invernal como ya está en la zona de Arizona, Nuevo México, y que poco a poco se va a ir trasladando más hacia el sur y al mismo tiempo más hacia el este. Y ya vemos, vamos vislumbrando, aunque no se ve muy bien todavía, pero vamos vislumbrando ya aquí el frente frío número 30, que va a ser el responsable de que se puedan producir algunas nevadas en las próximas horas, bueno, las próximas horas no, para mañana principalmente miércoles o para la madrugada del miércoles al jueves, en los estados de Baja California, las zonas altas, también en todas las altas de Sonora y también en el norte de Chihuahua. Así que vamos a analizar un poquito todo esto. Mirad, en primer lugar, como os he dicho, si vemos ahora mismo el mapa de lluvias, vais a ver dónde principalmente se concentran o dónde se espera que hoy se concentren las lluvias. Si ponemos aquí el mapa de lluvias, veis que lo que se espera es que principalmente la zona de Cuba, la parte del norte, la zona oriental, toda la zona del norte de Honduras, es donde realmente se registren más cantidades de lluvias. Y luego, como veis, Costa Rica y también la parte de Panamá, la que da al Caribe. Así que, por lo tanto, hoy principalmente las lluvias en esta zona, debido a ese frente frío número 29, que todavía en la zona del norte de Honduras pueden dejar lluvias que, como estáis viendo, pueden ser importantes localmente en algunas zonas. Lo mismo en Costa Rica y en la parte occidental, también como veis, de Panamá. Así que, por lo tanto, hoy principalmente atentos a toda esta zona. Pero fijaros cómo vamos a ir viendo, esto es para hoy, este sería el mapa de hoy, exactamente la acumulación. Pero fijaros que ya para hoy, en la zona de Baja California, ahí veis cómo ya empieza la inestabilidad. Que si nos vamos a los próximos tres días, observar cómo ya en toda la zona del norte de Baja California, Sonora, Chihuahua, principalmente donde se van a registrar estas lluvias, que muchas de ellas van a ser en forma de nieve. De hecho, si yo pongo el mapa de la nieve que se espera para los próximos tres días, es decir, martes, miércoles y jueves, como estáis viendo, no es que sean nevadas importantes, en el sentido de que vaya a haber una gran acumulación de lluvias. Porque, como veis, lo que se espera, a lo mejor, en este caso, serían nevadas de no más, a lo mejor, de 3-5 centímetros. Es decir, que no va a ser una cantidad de nieve que vaya a ser ningún problema. Pero, bueno, sin embargo, como veis, el frente frío y esta dana va a generar esta inestabilidad y este tiempo invernal. Si vemos la dana, vamos a ver el mapa de temperatura. Vamos a ponerlo, como siempre, lo ponemos a 500 hectopascales. Vamos a poner un poquito menos de zoom para que veáis la entrada de la dana por la zona del estado de California y los Estados Unidos. Y mirad, aquí la veis, aquí la veis perfectamente dibujada con una temperatura de 31 grados bajo cero a 5.500 metros de altitud. Y observad cómo ya está en California y vais a ir viendo cómo a lo largo del día de hoy va a ir bajando. Ahí la veis cómo atraviesa California. Y ya para mañana miércoles, cómo entra en la zona de Baja California y en el estado de Arizona. Para el miércoles va a seguir trasladándose hacia el estado ya también de Sonora y de Chihuahua. Y el jueves, poco a poco, se irá trasladando ya hacia el este, sur-sureste de los Estados Unidos. Así que, por lo tanto, por eso a esto le llamamos nosotros dana. Dana, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque es una depresión, depresión. La circulación de los vientos es en sentido contrario a las agujas del reloj. Es una depresión o un ciclón en capas medias de la atmósfera, medias altas, aislada, porque se ha separado de la corriente que hay en las capas altas de la atmósfera, el chorro polar, y luego que está en niveles altos. Por eso es dana, es decir, depresión aislada en niveles altos. Y esta es la que va a generar esa tormenta invernal, esas lluvias, sobre todo en toda la zona del sur de los Estados Unidos, y luego la que va a fomentar la aparición del frente frío, pero también provocado, como ya os dije el otro día, por esos vientos de componente sur que van a chocar con los vientos de componente norte que trae esta dana en superficie. Es por eso que si ponemos de nuevo el mapa de lluvias, pues entonces vamos a ir viendo como poco a poco ese frente, aunque al principio va a estar muy poco formado y no lo vamos a ver muy bien definido, como se ven, por ejemplo, los frentes fríos, como hemos visto el 29. Sin embargo, fijaros como ya el día, el jueves y el viernes, ya sí que vamos a ver el frente frío número 30, mucho mejor definido a medida que choque, en este caso, los vientos de componente norte con los vientos de componente sur. Pero sin embargo, ya podríamos decir que ese frente empieza a formarse hoy en toda esta área y luego poco a poco se irá trasladando hacia esta zona. Si vemos el mapa de temperaturas, pues vais a ver como claramente las temperaturas van a descender a partir, sobre todo, de mañana. Hoy martes todavía temperaturas muy agradables en el estado de Sonora, en Baja California, como estáis viendo, en Chihuahua. Sin embargo, ya el miércoles vemos como ya hay un descenso, sobre todo en las zonas altas, en la Sierra Madre Occidental y también en la Sierra Norte de Baja California. El jueves se mantiene e incluso se acentúa, como veis, ese descenso de las temperaturas en Chihuahua, sobre todo, y en Sonora, por supuesto, en Nuevo México y en Arizona. Y luego ya vemos que el viernes se va trasladando un poquito más hacia el estado de Chihuahua, hacia la zona oriental y también hacia el norte de Nuevo León. Ya el sábado eso se trasladaría más hacia la zona ya del este de México. Y si nos vamos a las temperaturas mínimas, veréis que es cuando el jueves, es cuando vamos a ver esas temperaturas mínimas, esa madrugada del miércoles al jueves, que es cuando se pueden producir esas nevadas en las zonas altas de los estados, como os he dicho, de Baja California, Sonora y Chihuahua. Así que, por lo tanto, tiempo invernal en toda esta zona y, por lo tanto, tiempo de mucho frío, que aunque no van a ser lluvias muy importantes, porque vais a ver que en esta zona, como habéis visto, las acumulaciones de lluvias de momento no van a ser muy importantes, pero que, sin embargo, habrá que tenerlo en cuenta, por si acaso, pues bueno, pues veis la nieve en las zonas altas de las montañas. Pero si ponemos el mapa de acumulación de lluvias, vamos a ponerlo, vamos a poner el mapa de acumulación de lluvias con un poquito más de zoom, lo trasladamos, ponemos la acumulación de lluvias y observar que en los próximos cinco días, en realidad, en toda esta zona del norte de México, no va a llover mucho, principalmente más, como estáis viendo, es el frente frío número 29, el que va a dejar las lluvias en la zona del norte de Honduras, también en Costa Rica, por el flujo de viento de Alisio del Caribe, y luego ya para el viernes y el sábado de esta semana, entonces ya sí que volverían las lluvias otra vez en el estado de Tabasco, porque de nuevo, el frente frío número 30, al trasladarse hacia el Caribe, vuelve otra vez a haber viento de componente norte, que va a volver otra vez a propiciar estas lluvias en toda la zona del estado de Tabasco. Gracias por seguirnos, espero que el vídeo como siempre os haya sido informativo y nos vemos en próximos vídeos.